Después seguimos con las cuatro de otra que le ganamos, cuando quiera, vamos, ahí está Parece que la bomba golpeó a mi puerta Llegó sin avisar de más de una Y renacieron tantas cosas muertas Que mueren cuando no nos pasa nada Parece que conoce mis secretos Le veo dibujado en su mirada Su cuerpo es como un viaje a la ternuda Y quiero recorrer cada mañana De esa nuda se padece al infinito Es como el corazón de los poetas Que sienten en la piel de las palabras La revolución es su sonrisa Que cambia las miserias cotidianas Dormiéndose en mi pecho de mi prenda vuelo Por todo el territorio de mi cama Desnuda se padece al infinito Y tiene un arcoíris Y tiene un arcoíris en el alma Es como el corazón de los poetas Que sienten en la piel de las palabras Que sienten en la piel de las palabras Parece que el amor Parece que el amor golpeó a mi puerta Llegó sin avisar Igual que ellos dos, ¿no? De madrugada Es como el corazón de los poetas Dormiéndose en el alma Es buenas dos, dos, dos y dos En el alma y desde el alma Es el alma Es el alma